Muy buenos días amigos, Dios me los bendiga en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado. Dios me los guarde amigos, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este maravilloso día que el Señor nos regaló. Y está un poco nublado, pero el día está maravilloso, gracias a Dios estamos aquí un nuevo día. Espero que Dios me los bendiga a todos amigos, hermanos, que Dios me los guarde. Y como siempre vamos a hablar de la preciosa palabra del Señor que nos da vida, nos fortalece. Y es la que nos guía en este mundo que vamos caminando, en esta peregrinación que llevamos amigos. Y hoy vamos a ver qué nos dice Felipenses 2 del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres y humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Repito el 10 para que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué maravillosa palabra del Señor. Amigos, Dios me los bendiga hermanos, Dios me los guarde. Miren, nosotros debemos decir el ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo que dice que siendo igual a Dios, siendo el mismo Dios, no se aferró a ser igual como Dios y quedarse en el trono y decir yo soy Dios y no voy a la tierra para pagar por toda la humanidad que ha pecado. No, él dice que él siendo mismo Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que él con su gran amor y misericordia descendió a la tierra, vino a la tierra, nació de una mujer virgen para él crecer acá en la tierra, llevar a por el propósito que él venía a la tierra a pagar por sus pecados y por mis pecados. Qué maravillosa palabra del Señor. Dice que en este es ese mismo sentir tengamos nosotros. Mira que cuál es el maravilloso privilegio que tenemos de poder nosotros seguir lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, la humildad. Esa es la humildad que él siendo Dios Todopoderoso no dijo que no iba a venir para morir por nosotros. Es la humildad, es su gran amor que representa, su gran amor que él nos muestra para con nosotros. Romanos 5, 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravillosa palabra del Señor, amigos. No sé si ya escuchaste la palabra del Señor, pero el Señor nos muestra que cómo debemos ser humildes nosotros, pero cómo también nosotros debemos reconocer lo que él hizo en la cruz, el sacrificio perfecto que hizo en la cruz. El verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Él siendo Dios Todopoderoso se hizo igual a un hombre, se hizo siervo del hombre, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, forma de un servidor, de un hombre, pero servidor siendo Dios mismo. Qué maravillosa palabra del Señor. Y hecho semejante a los hombres, dice, igual a nosotros, pero siendo un Dios Todopoderoso, sin pecado, siendo hombre, 100% Dios, 100% hombre, pero él jamás pecó, él jamás pecó en la forma de hombre, jamás pecó, él es santo y santo siempre por los siglos de los siglos. El verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue a la cruz por amor a ustedes y por amor a mí, amigos. Amigos, Dios me los bendiga, hermanos. Él murió por ustedes en la cruz. Él fue a morir, pagar por nuestros pecados en la cruz. Y dice que él, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino con un solo propósito, a pagar por nuestros pecados, a morir por nuestros pecados y pagar por lo que nosotros debíamos haber pagado, porque nosotros somos los pecadores. Él jamás pecó, como les digo, como les repito de nuevo, él nunca pecó. Él siendo hombre, 100% hombre, jamás pecó. Nunca pecó, dice su palabra. Él es santo, santo por los siglos de los siglos. Qué maravillosa palabra. Y él vino con un propósito hasta llegar a la cruz. Él predicó la palabra aquí en la tierra y terminar de su predicación. Él fue a la cruz a morir y pagar por sus pecados y por mis pecados. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, amigos. Él les está hablando a su corazón. Él les está hablando que hoy vengan a él. Hoy es el día de salvación. Hoy es su día, porque mañana puede ser que ya no vivamos, porque hoy y mañana nosotros no lo sabemos. ¿Cuándo vayamos a morir? Nosotros hoy estamos aquí, pero mañana no lo sabemos. Nuestro Dios lo sabe y por eso él nos está hablando. Hoy él es bueno y maravilloso. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Si tú te has apartado de él, vuelve al Señor. El Señor está a las puertas. Él está tocando tu corazón para que hoy vuelvas. Y hoy es el día de volver a reconciliarnos con el Señor, que Él es maravilloso. Él no es como el hombre. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es grande. El hombre dice, hoy te perdono, pero no lo dice de corazón. Todavía dice, no, todavía está pensando en no perdonarte, aunque Él lo declara, no está de corazón. Y Dios, no, Dios es soberano. Cuando uno viene humillado delante de Él, Él no dice que no. Él dice, aquí estoy con los brazos abiertos y te perdono porque vienes humillado, porque vienes arrepentido de todos tus pecados. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa dice, me voy y no los dejaré huérfanos. Enviaré el Espíritu Santo que es su consolador. Es nuestro consolador, el Espíritu Santo de Dios, el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Dios es maravilloso, amigos. Dios es bueno. Dios es precioso. Dios es incomparable, Padre. El Padre es maravilloso. Dios es incomparable. El Padre celestial es grande en misericordia. Bendito sea su nombre para siempre. Dice el verso, el verso 9, dice, por lo cual Dios, Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por pagar por nosotros en la cruz, Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, porque Dios es bueno y maravilloso. Dios es digno de gloria y adoración. Dios es precioso y maravilloso. Dios es bueno en misericordia. Dios es digno de gloria y adoración. Dios es precioso. Que Dios me los guíe en esta maravillosa palabra. Dios es bueno y maravilloso, amigos. Dios es precioso. Solo Dios es bueno y maravilloso. Solo Dios es digno de gloria y adoración. Dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios es maravilloso y precioso. Dios es digno de gloria y adoración. Dios es bueno y maravilloso. Honramos al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque Dios es maravilloso. Dios nunca nos deja ni nos abandona. Aún siendo malo nosotros, Él permanece fiel. Dios permanece fiel, amigos. Dios es bueno y maravilloso. Dios nunca nos deja, porque Dios es bueno y poderoso. Dios es digno de gloria y adoración. Dios es maravilloso para siempre, amigos. Dios me los guíe en esta maravillosa palabra. Terminamos con el verso 11, dice, el verso 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios es maravilloso y precioso. Dios es digno de gloria y adoración. Dios es bueno y poderoso. Solo Dios es bueno y maravilloso. Honramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios es bueno, amigos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Un día toda lengua se reconocerá que Jesucristo es el Señor, amigos. Toda lengua reconocerá que Jesucristo es nuestro Dios todopoderoso y que Él es digno de gloria y adoración. Él es digno de alabanza. Toda la gloria y la honra sea para Él. Bendecimos y saltamos al Santo de Israel porque solo es digno de gloria y majestad. Bendecimos al que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre Santo. Él es bueno y maravilloso. El Padre Santo es precioso. Él es digno de gloria y adoración. Solo Él es maravilloso. Amigos, el Señor está a las puertas. Abramos nuestro corazón. Seamos humildes como Él nos dice. Abramos nuestro corazón. Perdón. Y vengamos a Él porque Él es maravilloso. Recuerden que Él está a las puertas, amigos. Hoy es día de salvación. Humillémonos a Él que Él es bueno y maravilloso. Él es digno de gloria y majestad porque Él es poderoso. Él jamás nos abandona. Él jamás nos echa afuera. Si nosotros venemos humillados a Él. Él es bueno y poderoso. Solo Él es maravilloso, amigos. Hermanos, Dios me los guarde en este día. Que esta palabra sea de bendición porque esta palabra es poderosa. Que Dios me los guarde y los bendiga. Que esta palabra quede en su corazón porque Dios es bueno. Grábense esa palabra en las tablas de su corazón. Y hoy reconozcan a Jesucristo como Salvador. Reconozcan el precioso sacrificio que hizo Él en la cruz. Pagar por nuestros pecados, amigos. Hermanos, vuelvan al Señor si se han apartado de Él. El Señor está a las puertas y Él está hablando a su corazón. Para que abran la puerta de su corazón. Y cene con ustedes y Él también con ustedes. Porque Él es bueno y maravilloso. Hermanos, amigos. Dios me los bendiga. Recuerden, Jesucristo está a las puertas. Abran su corazón porque Él está pronto a venir. Y Él quiere que vengamos hoy a Él. Para que tengamos el precioso regalo de la salvación. Dios me los bendiga con esta preciosa palabra. Dios me los guarde y Dios me los guíe. Que el Señor abra su corazón. Para que abran hoy el corazón de ustedes hacia Él. Para que Él entre a ustedes. Para que los guíe en su camino. Que Dios me los bendiga y los guarde, amigos y hermanos. Dios me los bendiga con esta poderosa palabra. Hasta la próxima, si el Señor lo permite. El Señor es bueno y maravilloso. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.